Perdón, es tu primer día de laburo, no sabes Aplausos ¿Con una bailarina solita o con las dos? Con las dos, le doy chance Aplausos Aplausos ¿Salió? Buenísimo Bueno, la cosa es así, mirá Si querés colaborar con el material Mirá, lo que estás viendo Acá está, el link en ti ¿Alguien lo quiere? Acá, así les cuento a la gente de México Bueno Un caballero ahí Un caballero ahí Un caballero Un caballero ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? ¿Cuánto? ¿Cuarenta? Bueno, como no ¿Cuánto? 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 A ver Sí, arriba ¿Los ojos? ¿Los ojos? Gracias 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 Gracias